Bueno, primeramente para mí es un orgullo, un honor representar ahora como refuerzo el equipo Santiago porque actualmente es el campeón de otras ligas anteriores nacional y ha traído una trayectoria buenísima y para mí es un orgullo, un privilegio estar ahí dentro de esas tres jugadoras porque son tres refuerzos que piden y yo fui la primera, para mí sí, es un orgullo estar ahí representando al equipo Santiago, ahora en esta segunda etapa Me entiendo principalmente con las jugadoras porque ya he estado con la mayoría de ellas en la selección sus 17, mayores, sus 20 y sí, seguiría creciendo como a mi personal individualmente seguiría creciendo y estoy ahí como una función que es como 9 y ser mi trabajo, el 9 es marcar gol y estoy ahí para seguir marcando y no desearía que se quedara el fútbol mío solo aquí en cancha cubana sino que saliera al extranjero para tener experiencia y aportar más al fútbol y no desearía que se quedara el fútbol mío solo aquí en cancha cubana y no desearía que se quedara el fútbol mío solo aquí en cancha cubana